Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina, Estados Unidos y varios países europeos. Muchas veces hablamos sobre el impacto de la globalización sobre la economía, pero hay otro impacto de la globalización que muchas veces pasa desapercibido, el impacto sobre el idioma. ¿Va a sobrevivir el español tal cual lo conocemos o va a cambiar radicalmente por la globalización? La Real Academia Española ya está aceptando palabras como marketing y rating en su diccionario de dudas, que es el prólogo para su diccionario oficial. Y también está discutiendo la eliminación de acentos de muchas palabras como este, ese, solo. Entonces, ¿estamos ante una revolución del idioma español? Hace pocos días estuvimos en Madrid y se lo preguntamos al mismísimo director de la Academia Real Española, el doctor Víctor García de la Concha. Vamos a escuchar lo que nos dijo y lo vamos a discutir con varios expertos internacionales. Desde España vamos a tener al doctor, como decíamos, Víctor García de la Concha, es el director de la Real Academia Española, ex profesor de literatura española en la Universidad de Salamanca, graduado en Filología y en Teología de la Universidad Gregoriana de Roma. En México tenemos al doctor José Moreno de Alba, director de la Academia de México, es profesor de filosofía, fue en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado en lenguas hispanas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí, en nuestros estudios, tenemos al colega y amigo Emilio Sánchez, director de la Agencia EFE en Miami, exdirector de la Agencia EFE en Washington, donde cubrió Estados Unidos durante muchos años, licenciado en Periodismo de la Universidad de Navarra en España. Gracias por acompañarnos. La doctora Janina Braski, novelista, poeta, ensayista, autor del libro Jo Boing. ¿Boing se pronuncia? Jojo Boing. Precursora del Spanglish en Estados Unidos, tiene un doctorado en Literatura Hispana de Stony Brook University en Nueva York. Muchas gracias por acompañarnos. Y el doctor Andrew Lynch, profesor de lingüística de la Universidad de Miami, director del programa Herencia Hispana de la Universidad de Miami. Tiene un doctorado en lenguas hispanas de la Universidad de Minnesota. Muchas gracias por estar aquí.